El Barça-Rasa y Flick ilusionan a la afición. Siete. Esto es un lujo, hemos vuelto, hemos vuelto. Hemos vuelto, hemos vuelto. Pedrerol, que hemos vuelto, que hemos vuelto. ¡He vuelto! ¡He vuelto! He vuelto. He vuelto a caer. ¡He vuelto! El equipo más grande de fútbol mundial. ¿Qué tal familia? ¿Cómo está la mejor comunidad de YouTube Real Madrid? Gracias por estarme acompañando en un video más en el canal. Empezamos con humor el día que vaya que hacía falta. Vamos a ver, por supuesto, todos esos aborregados culés que con estos cuatro partidos se olvidan de todo el trasfondo e historia que viene arrastrando desde hace más de tres años. Una década, por cierto, sin ganar la Copa de Europa, pero ya han vuelto. Vamos a ver también a Manuel Pellegrini, el director técnico del Betis, Rajar contra Vinicius, que realmente siempre que juegan contra el Real Madrid se envalentonan y en este tipo de cosas polémicas, siempre es el Real Madrid el que sale beneficiado. Qué curioso, después de que te muestren algunos datos muy escandalosos en la Liga de Negreira. Y por supuesto, lo que te dije también de las lesiones tanto de Fernan Mendy como de Dani Ceballos, que hay que preocuparnos, pero creo que el sacrificio para que nos vaya mejor ya está hecho. A ver, que vamos a empezar por lo divertido y es que el día del partido del Barcelona, este señor que ya los he traído también con ustedes, se llama Zagarra o algo así, es un tiktoker culé, estaba cantando así en Montjuic acerca de Mbappé. Es que ni en sus mejores medio momentos se olvidan del Real Madrid. No, es que ellos mismos se autohumillan y ellos mismos le dan al destino las herramientas necesarias para que al siguiente partido, cuando lo está pidiendo, aparezca el jugador francés, doblete del delantero del Real Madrid. Y me parece, me parece que para los que lo pidieron hay que ver el clásico. Y si nuevamente les vuelvo a recordar que tanto hemos dicho, no escupas al cielo, que te cae en la cara, pues habría que recordárselo con goles. Esas personas, y ya lo había comentado ayer y también Robert me lo había puesto en un comentario en el tweet que ponía en mi cuenta de X. Por cierto, les pido por favor que me sigan también en mi red social de X, para que me puedan mandar un mensaje en privado, que puedan interactuar también y que me tengan la paciencia de contestarles, que luego ando muy atareado y siempre intento contestar, aunque sea ese tipo de mensajes más particulares. Bueno, en fin, yo creo que esos aficionados son, tienen el club que se merecen. Demuestran imperiosamente esta necesidad de ser un, el asmerreír de una afición que refleja el estado de su club. Así te lo dejo, porque vean nada más, y ya continuando con la entrevista de José Álvarez, lo que decían por los cuatro partidos, por cierto, felicidades por el título, cuatro partidos de liga, liga para donde selecciones. El Barça-Rasa y Flick ilusiona la afición. Siete. Esto es un lujo, hemos vuelto, hemos vuelto. Hemos vuelto, hemos vuelto. Pedrerol, que hemos vuelto, que hemos vuelto. Hansi, Hansi, Flick, team. Los mejores. Me ha traído recuerdos los de hacer los Asur hace 20 años, 30 años. Presionan y nete en cañas, que es lo que le faltaba al Barça. Una barbaridad. Una barbaridad. Hay gente que dice, hemos vuelto. Hemos vuelto, hemos vuelto. Dani Olmos el camino. Histórico, histórico. Esto lo veíamos desde hace años aquí. ¡La Champions es nuestra! ¡La Champions es nuestra! ¡Hombre, lo nunca ha visto! Aquí en Montjuic, yo creo que no. No, nunca, nunca. Y hace años que no veíamos tantos goles. Y jugando, eh. Con las nuevas adquisiciones, la juventud, el entrenador, un ritmo que nunca se había visto. Mucha ilusión. El Barça ha vuelto hoy con fuerza, la verdad. ¡Que tiembra el Bayern, que tiembra el Bayern! Pinta muy bien, pinta muy bien. De hecho, hablábamos, hacía tiempo que no lo pasábamos tan bien. Y no nos acordábamos hace cuánto que acelerábamos tantos goles. Antes del balón iba de aquí, allá. Ahora van directos allá. No, no, no. No, no, no. Otro rollo… Nos ilusiona mucho esto. Este Barça ilusiona muchísimo. Muchísimo. Juego… Es que todo, todo. Hay salsa. Hace años, desde Guardiola no recuerdo algo así, eh. Ojo, eh. Pero, aparte, jugando… Hombre, jugando a fútbol. Jugando a fútbol. El mejor fichaje es Hansi Flick, la verdad. Tremendo partidazo, tío. Que tiemble el Madrid, pero que tiemble de verdad. Al Flicky Flaca. Ni Rafael Leao, ni Nico Willard, nada. Rafinha, tío. Una máquina. Me gusta porque se entrena que no entrenábamos. Sí. Aquí el problema de Barça es que no querían entrenar. Las vacas sagradas eran los dueños de nuestra ciudad. Ganamos la liga. Y la sexta. Es inevitable. Cuando así es inevitable, ¿no? 7-0. Y el Madrid 3. No es importante ganar. Que lo es. Lo importante es ver que la gente suda la camiseta. Que están todos los jugadores bien puestos. Saben lo que tienen que hacer y se ayudan. Esto quizás hacía 8, 9 o 10 años que yo, desde Guardiola… No, y es que es evidente que estén así. ¿Cuál fue la tónica común de todas estas declaraciones? El tiempo. Que llevan justamente sin, por lo menos, oler algo que mínimamente se entienda como un club de fútbol que funcione de manera correcta. El subidón en su juego es evidente y no se los voy a quitar y su ilusión tampoco. Porque creo que eso es importante y que no se malinterprete lo que estoy queriendo decir. Aquí el problema es que el Barcelona y el aficionado… El aficionado… La más… Más… Extremista del FC Barcelona. Es así. Como todos los que vieron. A diferencia de este señor, que es el único que valió la pena. Vamos a ganar la Champions. Que se prepara el Bayern. Que tiembla el Real Madrid. La sexta es inevitable. Vamos a ganar la Liga. Y un sinfín de… Rafinha es mejor que no sé quién más. El fichaje es Flick. ¿Cuatro jornadas, eh? ¿Cuatro jornadas bastan? ¿Con qué poquito se conforma esta gente para vender el proyecto? ¿Con qué poquito? ¿Con qué poquito? Porque, te lo vuelvo a repetir, es indiscutible el subidón de nivel que han pegado con Hans y Flick. Xavi era un títere a comparación de Hans y Flick, sin lugar a dudas. No tenía experiencia. Malísimo a la hora de entrenar. Sobre todo, como dijo el bien al señor. A la hora de que… De la preparación física. Pero, irse a este extremo. Y sobre todo, sin tener un panorama global de dónde vienen. Y el futuro. Porque están en el presente tan arraigados. Y cómo no. Si yo tanto he dicho también que te concentres… Yo creo que concentrarte en el presente es importante. Porque vives el momento. Porque haces, por supuesto, las cosas que debes hacer para que te vaya bien. Pero entonces, cuando eres como un caballo de carreras y dejas de ver hacia los costados. Te insisto, de dónde vienes y a dónde quieres ir. Luego te pasa lo que te pasa. Y les pasa como a Spider-Man. He vuelto y puede que he vuelto a caer. Porque no solamente tienen la afición que se merecen. Tienen los periodistas y el club que se merecen. Escuchen muy bien a David Bernabéu hablando sobre el Amin Jamal. Más allá del 7-0 y del rival. No estuvo bien, evidentemente, el Valladolid. Pero que es el mismo Valladolid contra el que el Madrid le costó, por ejemplo, en la primera parte. Yo no recordaba en cuanto a automatismos, continuidad en el juego, generación de oportunidades, armonía en todas sus líneas. Una exhibición desde hace mucho tiempo como la que vimos ayer en Montjuic. Seguramente ha coincidido también con un estado físico de Pedri que hacía casi cuatro temporadas que no le veíamos. El impacto de Dani Olmo. Yo creo que será un debut recordado el de Vallecas por el impacto que significó en el equipo en la segunda parte. Y luego, es que se encuentran, es que están generando pequeñas sociedades, generando superioridades por dentro desde principio a fin. Y luego hay un futbolista. Bueno, yo creo que hay una jugada de la que se habla poco. Porque claro, el Barça ha metido tantos goles el otro día que es difícil, ¿no? Pero la conducción de 50 metros que hace... Fueron tres de tu amigo Rafinha, ¿eh? David Bonaveu. Sí, pero uno de ellos, por ejemplo, el tercero, viene después de una conducción que hace de 50 metros la Amin Jamal, que con 17 años es el futbolista de la historia del fútbol español, que tiene mejores estadísticas. La jugada que hace esto. Y claro, mete como tres pausas, tres cambios de ritmo en la acción, un tacón de desequilibrio, y luego tiene la calma suficiente tras echarse 50 metros a sus espaldas de ver el desmarque de Rafinha. A mí me parece, sinceramente, si no lo es ya, yo creo que va camino de ser el mejor jugador de la liga. Si no lo es ya, va en camino de ser el mejor jugador de la liga. La Amin Jamal es el jugador diferencial del FC Barcelona, y eso no se va a negar. Pero la forma en cómo y el daño que ustedes le están haciendo en ponerlo en un pedestal en el cual aún no está, y del cual a día de hoy lo único que le están haciendo al chico es moverle la realidad de lo que tiene que trabajar para luego darse cuenta que en los partidos importantes, sobre todo con el Barcelona, es donde le ha costado, y ustedes siguen de palmeros aplaudiendo y poniéndolo, insisto, con un escalafón que a día de hoy, con los jugadores que hay en liga y que merecen un respeto mucho mayor del que ustedes están dando, es cuando salen retratados. Este señor, David Bernabéu y demás, son los que cuando las cosas están mal, son los que extremadamente más critican, pero cuando las cosas están bien, ensalzan y le ponen una serie de crema a los tacos como si no hubiera mañana. Y te vuelvo a repetir, los extremos nunca son buenos, allá ellos con su hemos vuelto, nosotros no tuvimos un buen partido en la primera parte. Ganar el septete, muy complicado todavía jugando así, pero confío completamente en que lo vamos a lograr. No voy a tirar cohetes al fuego por el partido contra el Betis, no voy a, por supuesto, por este 2-0 de Mbappé, a decir que ya sea el mejor jugador de la liga, cuando están los Vinicius, cuando están también jugadores que lo todavía demostró y que además me parece Fede estar en un momento de forma brutal. No vamos a ser como ellos, y creo que ellos no se van a dar cuenta del daño que le hacen también a su equipo, poniendo estas expectativas y sobre todo este, no este humo, como si no generar todo esto alrededor de su club cuando van, insisto, 4 partidos, 4 jornadas y un parón de selecciones. Familia, a mitad de video y nos vamos rápido, ya tenía tiempo, ¿no? Desde que nuestro Real Madrid no nos regalaba una mañana tan bonita después del 2-0 del día de ayer y por eso quiero pedirte que si la felicidad te ha abordado y me quieres regalar un poquito de ese momento tan hermoso que te dio el Real Madrid y convivir y vivirlo conmigo, te suscribas al canal y hagas tuyo todo el contenido. Son la mejor comunidad. Me dispongo después de este video a contestar sus comentarios y les quiero agradecer por todo el apoyo que han brindado cuando el canal y el Real Madrid más lo necesitan. Ahora, sigo pasando al tema del señor Pellegrini porque quiero después abordar el tema de las lesiones que no es algo muy grato y quería dejarlo para el final. Vean nada más la manera en como raja del penalti de Vinicius y después te lo muestro, Pellegrini, si quieres, para que en cámara lenta lo analices y rajes con toda... con gusto. Y con un segundo gol que intervino el VAR en un penal que se tira a Vinicius cuando la no se le había ido, se le va encima al portero. El árbitro estimó que había que revisar el VAR y con eso el partido ya se puso de cara para el Real Madrid. Sí, pero conforme con lo que hizo el equipo tenemos que seguir mejorando. Sí, Manuel, buenas tardes o buenas noches, Juan. Muchos parabéns de televisión. Ha comentado usted la jugada del segundo gol del Madrid que es bastante dudosa, por decirlo de alguna forma. El primer gol, evidentemente, está hasta ahí el equipo metido en el partido pero el segundo gol es el que lo cambia todo. Una jugada cuanto menos extraña, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Ese penalti. Bueno, por supuesto que sí, porque estábamos a cero. Todavía quedaban 15 o 20 minutos para intentar empatar el partido. Entonces vino esa jugada, intervino el VAR y era probable que interviniera. Y me acuerdo, sí, este mismo árbitro que el año pasado con nosotros un penal a Sanfo a ver el VAR y estimó que no era. Aquí estimó que sí, era para el Real Madrid. Y el partido se terminó de cerrar para ellos. Después nos costó, pero creo que intentamos desde el comienzo venir a jugar en un estadio, como digo, complicado y ante un gran rival. Así que ganaron ellos y no hay nada más que darle vuelta. ¿Cómo les encanta rajar a los entrenadores contra el Real Madrid, verdad? Esos cinco minutos de fama, también a los periodistas mete basura ahí con el club y demás con unas preguntas completamente tendenciosas, por supuesto, que con una clara intención de ¿es el Real Madrid el beneficiado? Una jugada polémica. Más que polémica todavía te mete ahí la coletilla. O sea, una serie de cosas que te dan asco en cuanto a la forma en cómo se trata el Real Madrid y luego a otros clubes. Si hubiese sido contra, ustedes ya saben qué equipo de la liga, esto parecía como si mencionáramos a Voldemort dentro de la película de Harry Potter. Pero es que, literal, el Barcelona es esta parte mala que no sé incluso por qué a los clubes les da miedo nombrar. ¿Será que les quitan puntos? ¿Será que saben que el sistema está completamente corrupto? Que a la próxima van y a ti te clavan el cuchillo por la espalda. O sea, no me va a negar el señor Pellegrini. Vinicius va corriendo y es claramente con la tibia, su portero, quien toca la pierna izquierda del jugador brasileño. O sea, no puede ser que un hombre de fútbol como el señor Pellegrini se deje llevar por este... Es que ya no quiero llamarlo antimadridismo. ¿Pero qué es lo que hace que nublen tanto la vista ante las jugadas contra el Real Madrid? Hubo anteriormente dos penales que el señor no se dictó... Perdón, no se... No sé, no tuvo la valentía de hablar tampoco ante cámaras. Uno a Dani Ceballos, el otro también con Vinicius en una jugada, en una clara mano de su jugador. Y por ahí me hablaban de otro también a Militao, que no se dedicó ni siquiera a hablar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué contra el de Vinicius o con el de Vinicius? El único de los cuatro que pintó el día de ayer el señor Albelona Rojas es contra el que sí raja. Es que da hasta vergüenza ver cómo los técnicos se envalentonan cuando juegan contra el Real Madrid. Pero en el campo de juego, donde se tiene que hablar, ahí, ahí es donde callan. Y bueno, empezamos con las noticias desagradables del día. Para finalizar, por supuesto, el video, escuchemos a José Luis Sánchez hablar acerca de la lesión de Ferland Mendy, que abandona la concentración con Francia, y después al parte médico del bueno de Dani Ceballos. Vaya mañana. A mí me tranquilizan con Ferland Mendy, me dicen que todo apunta a que sea una sobrecarga, que se ha ido a Francia a que le revisen los médicos de la selección Gala, que en principio vuelve mañana, se le van a hacer pruebas en Madrid, pasará por Valdebebas para ver exactamente qué tiene el lateral francés, pero en un primer momento no parece nada grave. Vale. No parece nada grave. Ok, lesión de tibia del bueno de Ferland Mendy. Una lesión que en pasado ya le había traído algunos problemas y que es evidente que a mí me preocupa muchísimo. Esto yo no sé si se cuestiona otra vez del cambio de dieta, de alguna cuestión física. Mendy hizo la temporada pasada de manera espectacular después de todos estos grandes cambios que hizo en cuanto a su alimentación y su preparación física. Seguramente aunado otra vez a la cuestión de la preparación con Pintus, la exigencia que han tenido los primeros partidos. Como bien dice José Luis Sánchez, nada grave de primer momento. Falta la examinación por parte de los médicos del Real Madrid. Pero bueno, como él dice, esperemos que no sea nada importante como lo que sí parece que es lo de Dani Ceballos. Dani Ceballos, según nos dice el club, tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador por los servicios médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince grado 3 con afectación de los ligamentos en el tobillo derecho, pendiente de evolución. Te esperas, según lo que estuve leyendo, que sean de 6 a 8 semanas. O sea, mes y tantito, dos meses. Ponle tú dos veces y medio con todo y la recuperación y el ritmo de adaptación post-entrenamientos. Realmente es una noticia que me duele porque me parece que él había escogido quedarse en el Real Madrid para tener minutos y con la lesión de Judd seguramente los iba a tener también. Que el día de ayer, bueno, los tuvo cuando nadie se lo esperaba y si bien no fue uno de los mejores partidos, fue una variante que le propinó algunas cosas importantes al Real Madrid. Y me duele, me duele porque ustedes saben que yo soy mucho de defender a los jugadores que callados desde la sombra trabajan y cuando tienen la oportunidad demuestran. Y Dani Ceballos es uno de ellos. Y me cuesta creer que el destino una vez más le pasa una jugada de estas. Pero, en fin, apoyarlo por supuesto y hacerle la mejor de las recuperaciones es uno de nuestros jugadores. Y sobre todo que pueda volver con muchas más ganas porque, insisto, todo este tipo de lesiones, te caiga bien o mal un jugador porque nuevamente veo a muchos aprovechando y siendo ventajistas con la lesión de Fernand Mendy para sacar un par de facturitas que creo que no es el momento. Te caiga bien o mal un jugador. Son efectivos de nuestro equipo que van a sumar para ganar los siete títulos en una temporada cuando ya dijimos que son más de no sé cuántos partidos. Entonces, solamente merman el estado de forma de nuestro equipo en general y ojalá que todos se recuperen de mejor manera y que tengamos las mejores noticias próximamente. Familia, los quiero mucho. Son la mejor comunidad de YouTube Real Madrid. me pongo a contestar comentarios y gracias, gracias por estar conmigo. Beso, abrazo y hasta el final vamos real. ¡Hala Madrid!